Cuando empleamos un cultivo para utilizarlo como abono verde, la diferencia entre obtener un buen resultado y un resultado excelente se encuentra básicamente en el momento de realización del corte y de la incorporación de ese cultivo al terreno. El momento idóneo para realizar el corte de este cultivo que va a servir como abono verde se encuentra en el comienzo de la floración. En mi caso son habas y como veis ya comienza a tener un porte bastante elevado y comienza a florecer, pero esto se puede extrapolar a cualquier otro cultivo. ¿Cómo identificar si es o no momento de realizar el corte? ¿En qué nos basaremos? Pues en básicamente que vayamos viendo aparecer flores en plantas a medida que avanzamos y echamos un vistazo por el cultivo. En cuanto vamos viendo surgir flores, una aquí y otra más allá, será el momento adecuado para realizar el corte de esa planta. ¿Y por qué debe ser a comienzos de la floración del cultivo? Pues por tres razones básicamente. La primera y más importante porque es en ese momento en que la planta concentra mayor cantidad de nutrientes en todo su porte y por lo tanto esos nutrientes los vamos a tratar de incorporar al suelo. Otra razón muy importante es porque los nutrientes que está adquiriendo la planta para formarse y dar lugar a esas semillas que intenta producir la planta a partir de sus flores, como digo esos nutrientes los va a intentar captar o los está captando básicamente del aire, del agua y en menor medida del suelo. Lo que intentamos es conservar en el suelo e incorporar ahora mismo la mayor cantidad de nutrientes. Si esa planta lo que hace es absorber muchos nutrientes del suelo, se los estamos retirando al suelo que tratamos de enriquecer. Y como tercer punto importante para realizar el corte durante la floración o al comienzo de la floración, es que en ese momento la planta todavía tiene el tallo poco lignificado, está muy poco duro. Y de esta forma lo que vamos a conseguir es que la desintegración y la incorporación de esa materia vegetal al suelo sea muchísimo más rápida. Y al último recomendaros que veáis otros vídeos que tengo relacionados con este tema del abonado verde en mi canal. Espero que con este vídeo sepáis cuál es el momento más apropiado y más fructífero para realizar el corte de las plantas que van a servir como abonado verde para nuestro huerto. Un saludo y hasta el próximo vídeo.